De una vez y por completo, a mi vida Dile a ella que la tonta no fui yo Que todo me lo haga, que el contrario me evitó Que me ayudo un favor De alejarme de una vez y por completo, a mi vida Pues mi cura se marchó a tu partida Con tu buena manera que soltaste sin ti Pero gracias a ella Por fin salió de la muerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!